Llevaba 5 millones de pesos, le pegaron un tiro. Y estamos trabajando en vivo y en directo con este caso con Juan Pablo Guerri. Juan, muy buenos días. Muy buenos días, Magui. El auto en cuestión, o en todo caso, el auto que los delincuentes, o para ser más exactos, asesinos, utilizaban como pantalla, como idea de venta, de un auto que no les pertenecía, que estaba estacionado, que lo habían ubicado, que les sacaron fotografías, que lo planteaban como un auto que se vendía y que en realidad, pobre, el dueño real de este vehículo, nada tenía que ver con esta operación que no era tal, que era simplemente una invitación para robarle, con la certeza de un dinero, 5 millones de pesos, que tenía Domingo, que vino con su familia en un automóvil Ford. Ahora ustedes verán que este vehículo tiene las marcas de la tarea penicial, para ver si encontraban huellas de estos asesinos. Y estos jóvenes que vinieron con una sola intención, robarle a esta familia lo que era tener un vehículo nuevo, lo que era la posibilidad de tener justamente un auto. Y el dato, que esta es la calle Arrieta, en Castelar, que eligieron una zona que además está vigilada, que tiene arma vecinal, que tiene cámaras de seguridad. Mauri, y la verdad es que desde ya, que no ha sido la mejor elección, pero en todo caso, si no tiene que hablar de elecciones, tiene que hablar del modo de compra, que a través de las redes, que a través de una manera que tiene sus dificultades, que no tiene claridad en algunas cuestiones, y que pasan estas cosas. Vendían un auto que no era de ellos. Uno no sabía a quién le estaba comprando. Vino con el dinero en efectivo. Muchas situaciones para esta familia que no tuvo en cuenta los riesgos de este tipo de operaciones. Desde ya, siguen siendo las víctimas. No, perdón, el señor que fue a comprar ese vehículo, había cobrado plata de un seguro también por otro vehículo. Y fue hasta allí. Y uno piensa, porque esto se hizo a través de la aplicación Marketplace de Facebook. Cuando vos pactás una compra con otra persona, directa, sin intermediarios ni nada, en una plataforma que no tiene, digamos, ningún tipo de regulación, porque es, contactaste a alguien, viste el aviso, te gustó, te interesó, te comunicaste por mensaje, y te dice, bueno, dale, venite, tráeme la plata en tal lugar. Se supone que uno debería tomar ciertos recaudos en encontrarse o citarse en una zona en donde haya público, que vos digas, bueno, si va a pasar algo, por lo menos que haya testigos. Pero no fue este caso. Vos me decís que hay cámaras y todo, si aún así no les importó. Sí, sí. No, no, los delincuentes lo único que habían elegido era el auto. Ni siquiera miraron. Te mostraba recién la alarma vecinal. Hay cámaras porque son casas que tienen esa precaución, prevención aquí en Castelar, llega hasta Rieta. Él es de la Ferrer, la familia de Domingo Acosta es de la Ferrer. Llega hasta acá, hasta la zona de Castelar Norte. Entiende que va a encontrarse con una operación y nada más que eso, pero no tuvo esa prevención. Y estos asesinos le disparan directamente en la cara, ni siquiera a la resistencia, sino la necesidad de este hombre de enfrentarse a algo inesperado para él. El hijo también reacciona para defenderlo, le pegan un tiro en la pierna, fue trasladado al Instituto Güemes, pero está bien aquí en la zona, no pasa más que eso. Y lo que se ve es la tarea pericial de policía científica en las huellas que han quedado justamente buscando las huellas de los asesinos. Todavía se está trabajando en las cámaras de cercanía porque entienden que estarían en la cercanía de identificarlos. Gas, ¿está cerca la investigación de identificar a estos delincuentes? Están cerca de identificarlos. A mí, como decía una bolita, cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. Con esto, ¿qué quiero decir? Nuevamente Marketplace en el ojo de la tormenta. A ver, en Marketplace vos podés comprar y vender cualquier cosa. Una cosa es comprar algo de menor valor. Y de última, bueno, si te estafan, perdiste 2.000 pesos, bueno, mala suerte. Cuando vos ves barato un auto, cuando te llama la atención un alquiler, cuando hay algo y decís, che, esto no puede ser tan barato, hay que tomar ciertos recaudos. Y siempre preguntaba... Pasa que a veces, perdón, te dicen, te engañan. Son también expertos. Uno frente a la necesidad de la BKD dice, bueno, me tengo que ir de viaje, tengo que cambiarlo porque tengo una urgencia. El planteo, a ver, en eso, por eso digo, el planteo con estas cosas, se ve que la víctima no quiso hacer una transferencia de una seña porque dijo, no, si yo la transfiero, puede ser una estafa. Prefiero ir al lugar y comprarla en el lugar. En el lugar no era una estafa, sino que era una cama y era un robo, dice y llanamente. A ver, ha pasado yo, hace poco, un alquiler, escuchen esto, porque es insólito, en Marketplace, un alquiler que 60.000 pesos son dos ambientes, es imposible en Capital Federal, es muy poca plata, si vamos bien, me dicen, no, no, mirá, yo ya estoy cansado de que me dejen pagando, escuchen esto, ese es el foco en el que venía, el auto rojo que estamos viendo hoy. 60.000 pesos es muy poco para un alquiler y llama la atención. Cuando le pregunto, porque yo le pregunto cómo es el tema, no, yo estoy cansado de que me dejen pagando, porque pacto entrevistas y nunca vienen a ver la casa. Entonces, a partir de ahora, antes de venir a ver la casa, yo pido de señas 25.000 pesos que después te lo descuento el total. Sí, espérame sentado. Claro, totalmente. Bueno, sabemos Marketplace también, un lugar donde venden, a veces te venden frascos, como si no se puede hacer por mermelada, con drogas ilícitas y demás, es un lugar que uno ya sabe que es peligroso. Pero bueno, frente a la necesidad también, este hombre vaya a saber cómo cayó en las manos de estos delincuentes, que fue con el bolso y todo el dinero en efectivo. Mismo se ve, Gas, en una de las imágenes del auto, cuando se está yendo con los delincuentes, la mochila abierta con todo el dinero. Se ve a través del parabris. Entendamos esta gravedad, entendamos la gravedad de esto. Hace poco mataron a un gendarme. A un gendarme, por ir a comprar un auto, también fue a Ciudadera, un lugar cercano a Fuerte Apache, a la noche, pero mataron a un gendarme, bajo esta modalidad también. Una persona civil, una persona común, como era Domingo, digo, ¿qué pretendían? Iba a correr la misma suerte. La corrió un gendarme que fue con un amigo, amado. Claro, por eso es que en esta aplicación, Juan Pablo, no está nada regulado. Por ejemplo, no se sabe si el auto que venden es un auto robado, si es un auto que está bien, digamos, o está flujo de papeles, no se sabe. Tampoco se sabe quién es la persona que lo vende, si tiene alguna... Vos no te podés fijar a ver si esa persona ha hecho varias operaciones y les ha hecho bien, las opiniones que tienen otros compradores que han utilizado. O las condiciones del auto, digo, tal vez la intención era llegar al lugar y probar el auto, verlo, porque directamente uno cuando va a comprar un auto, chicos, la típica, lo lleva el mecánico de confianza, lo prueba, lo ve, lo chequea y después, en todo caso, va a una transacción, a una compra. Pero acá directamente fue con esa cantidad de dinero en efectivo. Obviamente es la víctima, a ver, es la víctima. Claro, no, está clarísimo. Acá no estamos, pero... No estamos cuestionando a la víctima en absoluto, por favor, pero digo, hay que entender esta situación y que está en riesgo tu vida como le pasó a Domingo. Los delincuentes finalmente se escapan con el dinero que llevaba Domingo y con el For Focus blanco en el cual había llegado la familia para hacer esta transacción ficticia, obviamente. Y esto es una banda que ya debe venir trabajando, como dicen ellos, hace tiempo, ¿no? Organizados, tienen clarísima el modus operandi, digamos, ¿se sabe algo más de ellos? Es una banda que es dedicada al robo automotor, no bajo esta modalidad. Esta modalidad para ellos es nueva, probaron, le salió. No se sabe si anteriormente habían cometido algún delito de esta magnitud, pero sí tiene que ver con esto de los robos, ¿sí? Vas con tu auto, te cruzan otro vehículo, te roban, había mano armada y así se llevaban los autos. Eso sí, por eso digo, están identificados, los están buscando. No hay más datos, no es que no hay más datos porque no se desconoce, no hay más datos porque no quieren, digamos, que se vea conocer y que se puedan escapar hacia otro lado. Claro. Entonces, pero sí, digo, sí, modalidad robo automotor a mano armada, sí, era a lo que se dedicaban estos delincuentes. Quizás de este tipo de robos no se conoce mucho, pero bueno, probaron y les salió bien, lamentablemente. Juan, ahí vos estás en el lugar. ¿Cómo es el barrio, la zona? ¿Hay cámaras? ¿Algún vecino que se haya despertado pudo comentar algo? ¿Cómo ves la situación ahí? No, sí, yo les comentaba, hay alarma vecinal, se las mostrábamos previamente. Hay cámaras de seguridad, no son múltiples, pero la mayoría de las casas tienen cámaras. Sí, 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 privadas. Por lo menos no hay ninguna que se vea municipal, pero es una mirada preventiva que tiene el barrio. Hasta la única persona que pudimos hablar, lo hicimos fuera de cámara. Para, obviamente, el barrio, un barrio de clase trabajadora, pero de buen pasar, un barrio lindo, vamos a plantearlo de este modo, que se siente golpeado frente a una situación inesperada, porque de hecho estas personas no eran de acá, Domingo tampoco es de acá, Domingo es de la Ferrer. Es decir, que se enteran de la situación por el disparo, pero por ahora no han hecho comentarios a los medios que están con la cobertura desde ayer, obviamente. Juan, muchísimas gracias. Volvemos en un ratito con vos. Cómo no.